Otra denuncia contra Petro en la comisión de acusación, ahora por supuesto apoyo del narco a campaña en Casanare. El mandatario ya es investigado de esa instancia legislativa tras las revelaciones de Nicolás Petro y de Júris Vásquez por presunta financiación irregular de su campaña, pero en la Costa Atlántica. Sumado a la indagación preliminar que enfrenta el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de su campaña en la costa. Tras las revelaciones de Júris Vásquez en marzo pasado y el ventilador que días atrás prendió su hijo Nicolás Petro, este lunes fue erradicada en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, otra denuncia contra el jefe de Estado. Si bien este caso también está relacionado con la aparente financiación irregular de la campaña del pacto histórico, la nueva denuncia tiene que ver con el supuesto apoyo del narcotraficante Juan Carlos López Macías, conocido como el sobrino y su esposa Sandra Navarrete, a la candidatura de Yopal Casanare. Según el representante Cristian Garcés del Centro Democrático, el mandatario debe ser investigado con los presuntos delitos de violación de los topes o límites de gastos en las campañas, financiación con fuentes prohibidas, omisión de información del aportante y tráfico de votos. Necesitamos que la comisión cumpla su labor buscando la verdad, y la transparencia. Estos delitos que posiblemente cometió la campaña, como basarse los topes, financiarse con fuentes prohibidas y no reportar todos los aportantes, deben ser encontrados y aclarados para la tranquilidad de todos los colombianos, manifestó. Por esto, el congresista instó a que la Fiscalía General de la Nación contribuya con las investigaciones y aporte hallazgos a la comisión, buscando que esa sea la instancia que le responda a todos los colombianos. En la denuncia, Garcés evocó un informe periodístico de Noticias Caracol, en el que se alertó por los presuntos vínculos entre la campaña Petro y El Sobrino. De acuerdo con el congresista Sandra Navarro Trujillo, esposa del capo narcotraficante, hizo parte de los comités de la Colombia Humana en Casanare durante la campaña de Gustavo Petro, y hasta el pasado mes de febrero seguía figurando junto a su hermana Angélica Navarro en las actas del partido. Tras la publicación, Petro dijo que la investigación era una calumnia. Señaló que Noticias Caracol emite noticias completamente falsas y que quieren desprestigiar la campaña que lo llevó a la presidencia. Incluso les endulgó a ser parte de lo que llamó Derivo del Gobierno, que ha calificado como golpe blando. El mandatario ya tiene un expediente abierto en la comisión luego de las revelaciones de Nicolás Petro Burgos y su expareja Daisy Vásquez, quienes alertaron por el supuesto ingreso de mil millones a las arcas de la campaña por parte de las narcotraficantes Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro y el hijo del cuestionado empresario conocido como el Turco Isaca. El proceso lo lideran los representantes a Liru Uribe del Pacto Histórico, Wilmer Carrillo Partido de la U y Olga Lucía Velázquez de Alianza Verde, quienes deberán hacer las ponencias en las que podrían archivar el caso o abrir una investigación formal. En caso de que ocurra lo segundo, los 18 integrantes de esta célula legislativa estarían llamados a votar a favor o en contra de que el proceso avance hasta la plenaria y posteriormente al Senado. En caso de que el Senado avale el proceso y falle en contra del mandatario, Petro podría perder su poder en la investigación que haría bajo la batuta de la Corte Suprema de Justicia.